Hoy sabremos qué tan rentable es el arroz de tocino. El primer paso es freír el tocino. Antes de llevarnos al fogón, lo partimos en cuadritos medianos, lo lavamos y sazonamos. Ahora lavamos con limón o con vinagre blanco, los que no consigan limón. Y sacamos el jugo de limón con abundante agua. Miren el tamaño de los trocitos para que se guíen los que están aprendiendo igual que yo. Ahora sazonamos con sal y ajo triturado. Y nos vamos para el fogón. Agregamos un poquito de aceite porque estamos esperando también a que el tocino suelte el suyo una vez tirado al fogón y cuando esté caliente se agregan las presitas. Las verduras que vamos a usar son cebolla blanca, ají pimentón, ají topito, cilantro, cebollín, berenjenas. Todas las verduras van picadas en trozos medianos, excepto la berenjena. Esa va en rodadas. ¿A cuántos de ustedes también les gusta usar la berenjena en arroces? Lo leemos en los comentarios. Ahora sí, agregamos. Agregamos que la verdura se deshidrate un poco para luego agregar el agua y el agua. Después de agregar el agua se agrega el arroz. Pero recuerden antes probar el punto de sal. Esperamos que esto seque para darle la vuelta y luego taparlo. Aquí hay que agregarle otro poquito de agua claramente. A nosotros nos gusta el arroz apastelado, pero quien quiera agregar menos agua también puede hacerlo. Y la berenjena, la verdad, este tipo de arroz le da un toque... Apastelado. Sí, bacano. Sí. Llegó el momento de servir y para acompañar patacones de plátano verde y suero costeño. Y díganos usted con qué acompañaría este arroz. Para hacer este arroz invertimos $30,500 pesos incluyendo materias primas, insumos y mano de obra. Salieron 7 porciones a un costo de $4,400 pesos aproximadamente cada uno. Pero tenga en cuenta, como siempre le decimos, que estos costos pueden variar de un lugar o negocio a otro. En nuestro caso recomendamos venderlo cada porción por $8,000 pesos. Pero díganos, ¿cuánto está dispuesto a pagar usted por este producto?